Si no subiste a más, ahora te puedes marchar A dejarte de mí, nada más te habrá Contigo yo perdí, te alejo con ti mamá Yo siempre como nadie que te quiera lo que yo te di Que yo me he perdido, yo me he perdido Ahora tu perdón estás aquí, pero no sabes que el sueño está aquí Si no subiste a más, ahora te puedes marchar A dejarte de mí, nada más te habrá Contigo yo perdí, te alejo con ti mamá Yo siempre como nadie que te quiera lo que yo te di Que nadie me ha mirado como te piste Ahora contento que estás aquí Si no subiste a más, ahora te puedes marchar Ahora te puedes marchar Ahora te puedes marchar